Bienvenidos a Famosos TV. Parece ser que Lucía ya habría olvidado a Lobo después de lo que se ha liado con Marina. Tras compartir unas fotos muy acarameladas con un chico rubio llamado Manuel, los rumores no han parado. Sí, Lucía habría puesto otro Manuel en su vida, pero ¿quién es? El nuevo Manuel que según los rumores tiene muy ilusionada a la andaluza sería ya un viejo conocido de la televisión, Manuel Ramírez, bailaor flamenco de Chiclana. Que participó en el concurso Top Dance en Antena 3 en el 2016, donde dejó al público enganchado por su forma de bailar y por su físico. Más tarde probó suerte en el programa de Cámbiame de Telecinco, pero no resultó ser elegido en esa ocasión para ningún cambio. De momento solo sabemos que Lucía se muestra muy contenta cuando está al lado de este nuevo Manuel. ¿Serán más que amigos? Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Comenta aquí abajo qué opinas, dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!